Del 12 al 22 de febrero, Campo de Criptana vivirá las fiestas en honor a Don Carnal, recuperando al 100% la programación de actos en lo que volverán a ser unas celebraciones normalizadas. La Concejalía de Festejos tiene por objetivo que los criptanenses y aquellos que nos visiten disfruten y lo pasen bien durante jornadas completas, previendo para ello una variedad de actividades desde por la mañana hasta última hora del día. El concejal de festejos, Berna Manzanec, explicaba que el domingo será el día grande para el carnaval, pero que a esas actividades se unirá el gran desfile regional del lunes o la apuesta por el entierro de la sardina en la jornada del miércoles de ceniza. Consolidamos actividades que ya empezamos a hacer en 2020, como es ese desfile infantil, el domingo por la mañana, el domingo podemos decir que es nuestro día grande, porque desde primera hora y hasta altas horas de la madrugada del lunes habrá actividades de seguido, el desfile infantil por la mañana, seguido del baile del Bermud en la plaza y seguido del desfile local de carnaval, que este año cuenta con más participación, por suerte, que en los últimos años. El gran festival DJ Carnavalero, que tendrá también lugar en la carpa, una vez finalice ese desfile local, y a la vez, durante toda la tarde, chirigotas otra vez en el Teatro Cervantes. Lunes, nuestro gran desfile regional, que este año dobla participación respecto a la edición de 2022, no solamente en participación local, sino en todas las peñas que nos van a visitar y que están inscritas hasta el momento. Y, cómo no, nuestro entierro de la sardina, otra actividad que se consolida después de estos años, podemos decir, de prueba, y que volverá a llenar nuestro miércoles de ceniza de alegría y color también durante esa tarde, y que, cómo no, contaremos con la merienda solidaria, en este caso, también a favor de la Asociación Luz de la Mancha. De esta manera, el Palacio del Carnaval abrirá sus puertas el viernes 17 de febrero con el acto de presentación de las peñas. La noche del sábado, con entrada de 5 euros, los asistentes al gran baile podrán disfrutar con la orquesta Gran Danubio. Y la tarde-noche del domingo, con entrada gratuita tras el desfile, con el festival de DJs carnavaleros. Por su parte, en la Plaza Mayor habrá bailes del Bermú tanto el domingo como el lunes. En cuanto a los desfiles, se multiplica la participación de los últimos años tanto en el local como en el regional, mientras que en el infantil habrá pleno de participación de todos los centros, ya que se incorpora también el Colegio Nuestra Señora del Rosario. En definitiva, unas fiestas que buscan la implicación ciudadana y sobre todo la potenciación de la máscara callejera, y de ahí que se vayan a premiar, tanto en el baile como en el desfile local, al mejor grupo, pareja y máscara individual. Igualmente, en cuanto a premios para peñas, habrá subvenciones para todos los grupos y gratificaciones económicas para los tres mejores en las categorías con y sin carroza. En total, 14.000 euros en premios. ¡Gracias! ¡Gracias!